¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a comentar un par de nombres que están sonando alrededor del Madrid ya sabéis que esto no para uno de esos nombres es el de Mesiño Estebao del Palmeiras compañero de Hendrik viene sonando desde hace un tiempecillo atrás para el Barça porque además él ha declarado públicamente que sus sueños jugar en el Barça pero, pero varias cuentas dicen que el Madrid podría entrar en la puja, que el Madrid tiene informes favorables del jugador su cláusula es de 60 millones igual que la de Hendrik y hay cierto interés también del Madrid por hacerse con esta joya vamos a ver si no es una más que el Madrid se consigue llevar antes que el Barça, no creo, no creo pero bueno, lo vamos a comentar y luego vamos a hablar de una opción que comenta el Sport, que la verdad no termina de convencer mucho, pero bueno, la vamos a comentar y es la posible llegada de Timo Werner al Madrid, ante la lesión de Vinicius dicen que podría llegar Timo Werner eso sí, en calidad de cedido, venga vamos a comentarlo bueno, vamos a empezar con esta última hora que apunta el Sport y es la posible llegada de Timo Werner al Madrid insisto, en calidad de cedido ya se ha dicho por varias cuentas por varias fuentes que el Madrid no tiene pensado hacer fichajes en enero pese a esas lesiones bueno, ya pese a la lesión de Militao y de Courtois no se hizo ningún fichaje en verano ahora lesiones de Camavinga y de Vinicius y tampoco se va a fichar consideran desde el club según varia gente por ejemplo José Feliz Díaz ha dicho que este tipo de de fichajes en verano no suelen funcionar son fichajes que se hacen con prisas con urgencias y que tienen demostrado que no suelen asentarse y por tanto tienen más o menos descartado que se vaya a hacer ningún fichaje en enero pero apuntan desde el Sport una posibilidad y es que Timo Werner viniese cedido actualmente en el Leipzig como sabéis, delantero centro y no está dando los resultados que se esperan de él no está teniendo el rendimiento que se espera de él por lo tanto el Leipzig se podría plantear una salida para que recupere de alguna manera el rendimiento que tiene que tener para que de alguna manera bueno, vuelva a su nivel y esa opción podría ser la de venir al Madrid yo insisto mucho con lo de en calidad de cedido porque para mí no tiene sentido fichar a Timo Werner no tendría absolutamente ningún tipo de sentido y supongo aunque no lo especifican en la información de él es porque la idea si es que esto se puede plantear como idea sería esa cesión hasta final de temporada teniendo en cuenta que Vinicius no va a poder volver hasta febrero a ver no es la primera vez que este chico suena para el Madrid a mí no me convence no me convence o sea que sí que sí es en calidad de cedido y el Madrid no se tiene que gastar dinero y bueno se podría estudiar según el salario que pretenda cobrar se podría estudiar porque hablan en la información hablan de precio de ganga ¿no? a precio de ganga claro ¿qué es a precio de ganga? es una cesión pero ¿con cuánto salario? no sé no me termina de convencer mucho por supuesto como fichaje lo tendría completamente descartado pero como una solución bueno lo hemos visto en el Barça ¿no? al final el Barça está muy mal económicamente y la manera que ha tenido este verano de reforzarse es concesiones cesión de los Joao en fin jugadores buenos que están aportando mucho al equipo y que no han tenido que hacer un desembolso inicial aunque sí que tienen que pagar en sus salarios ¿no? ¿esta opción podría ser una buena opción? podría ser una opción no sé si la mejor pero bueno si es una cesión a coste cero y te va a aportar goles y es hasta final de temporada pues bueno no lo vería mal del todo no lo vería mal del todo pero ya os digo que me me extraña bastante es una información que cuando la he leído he dicho me chirría no termino de entender o sea entiendo el objetivo de esta cesión que es efectivamente cubrir esa baja de Vinicius y por supuesto la de Benzema que esto se tendría que haber hecho antes pero más allá de planificación deportiva es algo que me chirría un poco vamos a ver si el Madrid se lo plantea en serio y si hay algún tipo de negociación con el Leipzig en este sentido porque a mí ya os digo que me parece un poco raro pero bueno ya veremos vamos a hablar de otra perla brasileña después de llevarnos a Vinicius a Rodrigo a Hendrik ahora suena Estebao Messiño como se le conoce por su bueno porque a ver es que decir que juega apareció a Messi es una cosa que me da vértigo pero bueno tiene alguna cosita de Messi y entonces le llaman en Brasil Messiño 16 años un niño un niño completamente está brillando en el Mundial Sub-17 con Brasil está siendo la sensación del Mundial y está en el Palmeiras en el mismo equipo que está Hendrik se le viene relacionando bueno relacionando se le viene escuchando su nombre en relación con el Barça desde hace algunas semanas porque además él públicamente ha dicho que le encantaría jugar en el Barça y demás que ocurre que apuntan varias fuentes a que el Madrid también tiene interés el Madrid y otros muchos clubes porque al final eso está siendo una sensación tiene 16 años aquí no podría venir hasta que no tuviera los 18 ya lo sabemos pero tiene muy buena pinta lo que se está viendo de él muy 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 buena pinta y bueno es una opción que está ahí claro es un extremo derecho posición en la que ahora mismo está Rodrigo en su día en su día supongo espero y deseo que esté Arda Gulen no sé exactamente cómo configuraría la plantilla en el caso de que el Madrid quisiera hacerse con este chico evidentemente hay otros parámetros que sí que cumple una joya de mercado muy joven con mucha proyección de futuro un poco en esa política que está haciendo el Madrid de fichajes actualmente y esa nueva opción de quitarle una nueva joya al Barça ya lo hemos hecho con los ejemplos que os acabo de poner Vinicius Rodrigo no sé si con Hendrik hubo también especial interés pero por ejemplo con Arda Gulen también lo vimos al final bueno pues el hecho de que públicamente le haya declarado su amor al Barça bueno hoy tu sueño es jugar en el Barça y mañana a lo mejor tu sueño es jugar en el Real Madrid y eres la persona más feliz del mundo jugando en el Madrid ¿no? el problema va a ser siempre económico tiene la misma cláusula que Hendrik 60 millones por lo tanto bueno pues estar atentos sin más ni más ni menos dicen que Juni Calafat ya tiene informes desde hace tiempo muy favorables de este chico que ya se le está haciendo el seguimiento y que no se descarta que el Madrid intente ficharle de la misma manera exactamente misma manera que fichó a Hendrik a partir de aquí veremos ¿no? el jugador evidentemente tendrá mucho que decir por ejemplo Hendrik lo tuvo claro desde el principio Hendrik lo ha dicho muchísimas veces mi sueño desde siempre ha sido jugar en el Madrid en el momento que llego al Madrid ya está me da igual cualquier oferta cualquier cosa cualquier equipo que venga absolutamente igual yo quería jugar en el Madrid y jugar en el Madrid si este chico tiene el sueño de jugar en el Barça pues podrá jugar en el Barça si por el contrario como otros jugadores hemos visto que no a cualquier precio y que también importa un poco lo económico como no puede ser de otra manera pues otros equipos podrán entrar en la puja el pesaje ya lo intentó con este chico recuerdo que comenté que cuando intentaron precisamente el fichaje de Hendrik también quisieron meter a Estebao en la ecuación no sé si ofrecieron 35 millones por él y el Palmeida dijo que ni hablar que su cláusula era de 60 si lo querían bien y si no también entonces pues no va a haber posibilidad de negociación va a ser exactamente igual que Hendrik 60 millones y luego el salario que cada uno le pueda ofrecer al jugador al final todos tenemos un precio todos tenemos un precio grabáoslo a fuego quiero saber qué opináis vosotros como siempre qué os parece qué os parece esta posibilidad que se abre en el horizonte de que el Madrid le quite una nueva joya al Barça a ver que no es que se la quita porque no es de ellos pero bueno me entendéis parece que es que son de ellos propiedad de ellos y que ya tienen como le han hecho un seguimiento pues ya no se puede tocar no perdona esto es un libre mercado oferta de demanda yo ofrezco una cosa y luego se decide a ver qué pasa y luego quiero que me digáis también qué os parece lo de Timo Werner os cuadra esta opción os encaja esta opción como cesión hasta final de temporada porque doy por hecho que es hasta final de temporada cualquier cosa como siempre dejádmela en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo